Nació el 30 de septiembre de 1765 en Valladolid, Michoacán. Estudió en el seminario de Valladolid y se graduó en Artes de la Real y Pontificia Universidad de México. De ahí que ejerce como cura de varios pueblos de Michoacán. En 1810, durante la Guerra de Independencia, se incorporó a las filas de Miguel Hidalgo, quien lo nombró jefe de los insurgentes del sur de México, encargándole la toma de Acapulco. Tras la partida de éste, en 1811, Morelos conquistó la mayor parte del sur y centro del país para finalmente tomar Oaxaca. Organizó el Congreso de Anahua, que aprobó la Constitución Liberal de Apatzingán en 1814. Tras varias capturas militares, Morelos fue aprendido en noviembre de 1815. Finalmente, es condenado por herejía y traición y fusilado el 22 de diciembre de 1815 en Ecatepec. Gracias por ver el video.